Buenas tardes, gobernador. Aquí nos encontramos en la comunidad 19 de abril de la parroquia Miguel Peña. Acompañe aquí la comunidad organizada dándole las gracias por este esfuerzo que se hizo para recuperar este pozo de agua que va a beneficiar a más de 3.000 familias. Hay este punto y círculo, de verdad que agradecido. Gracias a esa articulación perfecta que se tiene con el presidente Nicolás, con usted que ha estado al frente de la alcaldía y el poder populario. ¿Qué me puedes decir, amigo? Bueno, más que nada agradecerle a los compañeros presidentes Nicolás Maduro, a los gobernadores de Rafael Lacaba, a los camaradas alcaldes, por todo este apoyo y a todas las fuerzas vivas que de manera mancomunada en esta unión perfecta hemos logrado esto y ya tenemos más de 6 meses, ya casi 6 meses sin el instante líquido. Bueno, muchas gracias. Seguimos trabajando, gobernador. Seguimos en la calle cumpliendo sus instrucciones.